Los fabulosos Farnan, con... Amarecer, pero feliz es que de aquí, para saber, yo sigo vivo. Pero ve, amarecer, pero del otro lado ve, amarecer, pero feliz es que de aquí, para saber, yo sigo vivo. Y dice... Pasa por abajo nación, yo me destrozo, me leo, intento de ser uno más. Llegan hasta mis viejos recordos, pasando en los salvajes, que de diapositos no entró. Todo me imagina donde es tu voz, diciendo cosas que yo quisiera escucharte. Mientras que voy, sacando plazo de ciegas, no más, que pa' mirarte. Que ya no hay suficiente... ¡Qué cosa, bebé! Marihuana es mi bolsillo. Marihuana es mi bolsillo. Para calmar el dolor, me dedican tus cuchillos. Y yo voy, es que sabrís mucha la verdad para mí. Luz eran viejas decisiones de extrañera. Mientras que voy, saco silencio y en la espera. Busco maneras de acertar, me abuso. No se apuraba bajo la pasión. Desordenadamente levantando vueltas Me tiraron a donde tus ojos En mi alma en su mente te iluminarán Y vos me haces girone con el filón De tu luminosa lengua que se seca Y en mi libro de solámbulo yo escribo Canciones que te cuentan Que ya no es suficiente ¿Qué cosas a ti? Para igual a mi bolsillo Para quemar el dolor Que me dedican tus cuchillos Y si juego es porque yo soy jugador Me emborracho que me quitan borracha Me conferme Y si te miro es porque quiero desnudarte Y arrancarte con la boca el corazón El corazón El corazón El corazón El corazón, que ya no es suficiente Mariguala en mi cosillo Para que no hay dolor, que me dejan con cuchillo Y sin juegos porque yo soy jugador Me borracho, que me gusta emborracharme Y si te miro es porque quiero desnudarte mujer Y a mancarte con la boca y el corazón El corazón, el corazón, el corazón, el corazón El corazón Y el calzón también El corazón, el corazón, el corazón ¡Gracias!